Seguidamente será entrega de la espiga de oro correspondiente a esta edición de la fiesta provincial del trigo. El ganador, semillas HB4 de trigo resistentes a sequía, desarrolladas por Raquel Chan, investigadora superior del CONICET y su equipo de trabajo, licenciado a la empresa argentina Bióceres, conformando una alianza pública, privada, exitosa, un desarrollo biotecnológico de repercusión internacional, desarrollando la primera tecnología transgénica desarrollada íntegramente en Argentina. Haremos entonces la entrega de esta espiga de oro de manos del Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Reciben representación del ganador Guillermo Irastorza. Allí vemos entonces de manos del Ministro haciendo entrega de esta importante, tradicional espiga de oro en la edición de la fiesta provincial del trigo. Muchas gracias también a Guillermo allí que vino a recibir este premio, esta espiga de oro en representación. Gracias.